Sé que es difícil estar en casa Resignarse y no hacer nada ¿Qué será de nosotros? Sé que podemos ganar A este virus mortal Ganaremos sin dudar Pelearemos, lucharemos Con mucha fe Debemos estar unidos No te rindas jamás Nos tenemos que cuidar No te rindas jamás Nos volveremos a encontrar Yo te abrazaré Te abrazarás Y sonreiremos Yo hoy sueño con volver A ese lugar Tan especial Bailaremos, cantaremos Juntos otra vez Nos volveremos a ver No te rindas jamás Nos tenemos que cuidar No te rindas jamás Nos volveremos a encontrar Nos volveremos a encontrar No te rindas jamás Nos volveremos a encontrar No te rindas jamás Y sonreiremos Y sonreiremos Yo te abrazaré Tú me abrazarás Y sonreiremos No te rindas jamás No te rindas jamás No te rindas jamás No te rindas jamás Y sonreiremos No te rindas jamás No te rindas jamás Y sonreiremos No te rindas jamás No te rindas jamás No te rindas jamás Gracias por ver el video.